La pregunta que puso Pablo Iglesias sobre la mesa le ha cerrado a Cataluña en Común poder hacer política, poder hablar con otros interlocutores. Por eso, yo creo que ante la situación que se abre ayer, hay que suspender la pregunta que puso Pablo Iglesias sobre la mesa. Hay que suspenderla porque si esa pregunta continúa viva condena a los comunes a no poder hablar con nadie y por tanto es necesario que se suspenda, que Xavi Dumenic esté libre para poder hablar con las otras fuerzas políticas, incluida PUDEM-Cataluña y a partir de ahí, obviamente en PUDEM y en Podemos, estas cosas siempre se consultan. Ahora bien, cuando una consulta interfiere en tu capacidad de hacer política para después poder decidir, en realidad no es una consulta, es cerrar las puertas. A mí me parece que era el objetivo de esta pregunta, impedir que Cataluña en Común hable con interlocutores que puedan molestar a Pablo Iglesias. Después.